¿Cuál? Claro, pero su mano. ¿Y va a abrir? Sí, ella es una de las mejores. Pero el otro lo hace mejor. No, realmente pasa eso. No toque. Bueno, estamos, como estamos en esta feria. La número 5, doble de Lituania en la 0. Starbucks de Estonia en la 1, Jung de Corea. En la 2, Marquez en la 3, 4. Pero es de distancia más larga. Pero yo no me llamo. De Ecuador de la 5, Toten. De Filipinas en la 6, Janel Pinto de Venezuela en la 7, 5 de Taipec. El A8 y Juanita Barreto de Colombia. En la calle número 9, el mejor tiempo del listo patogar. Dos 4, 26. Quina ahora las jóvenes nacidas incluso en el año 94. Pasando por debajo del minuto ya. ¿Cuántas piscinas? Cuatro. ¿Cuántas piscinas? Bueno, últimos 50 metros en esta quinta serie, con las calles 7 y 9, ya en el pinto de Venezuela, a la hora de aguas abiertas, y Juanita Barreto de Colombia, 2.504 el tiempo de la venezolana, va a mejorar, fíjate, 2.2, bueno, vaya tiempo, vaya mejor a ella colombiana, vaya tiempo de Janet Pinto, que bueno, evidentemente está contenta, nos da el ok, 2.02, y victoria para ella en esta serie de 200. Ahí están los resultados, también muy buenos partenarios.